Música Bueno bienvenidos sean todos ustedes a este video Un video de Payday 2 Asaltando el banco el mas Podria decirse que mas normal Sigiloso Con personas que no conozco Para que no digan Creo que todos son americanos porque Hablan ingles No seas mamon Ya vienes a cagarla tan temprano Bueno Estan haciendo el juego como debe de ser Quería que fuera todo sigiloso He comprado las mejoras De la cámara, de la munición Y de la alarma silenciosa Vamos a ver un poquito Que es lo que tenemos, tenemos un guardia Pasandola bien Ese es el gerente El que acaba de pasar el pelón Tenemos bastante visión Muy buena Porque ves que se cambian las cámaras Esta es la cámara que mas me gusta cuando se pone Esta posiblemente es la que mas visión te da de todas Porque ve directamente hacia alla Y ve este pasillo El pasillo donde estan los cajeros automáticos Que por lo general Que por lo general te alcanza a identificar Alla al fondo Alla en aquel fondo Te alcanza a identificar Lo que hay Los guardias que estan Por el momento Estan esperando que llegue otro Tienen la bolsa de un cadaver Cuando matas a un guardia Lo que pasa Es de que al guardia le marcan Porque No se Osea Lo matamos con silenciador Y el guardia Le marcan al guardia Y tu tienes que ir a hablar con Llegar al cadaver Y marcarle al guardia Todos para abajo Todos para abajo Señores No quiero pedos No quiero pedos Puto el que El que toque El que toque algo Voy a buscar al guardia Acá arriba Porque Hace unos momentos Habia un guardia aqui Ya no hay guardia Asi que Agarramos las tablas Las tablas es una pequeña ventaja Que tenemos Que podemos usar Este Tienen que contestar esa llamada Contesta esta Tienes que contestar las llamadas Porque Si no las contestas Va a marcar la alarma Directamente Entonces Se va a hacer un despedor Y Después de que la marcas Tienes Que El cadaver Que pedo con ese wey Porque se movió Ok La tenemos Libre Vamos por el taladro Tenemos que poner un taladro Y espero que no Que no nos oigan Lo que no me agrada Es que cuando estas aqui De manera sigilosa Y va pasando un civil Y disparas normal El civil se altera Entonces marca la policia Y se hace otro despedor Y ahorita estamos en dificultar Overkill Entonces Aqui llegan Los Unos tipos que electrocutan Que para mi es un castre Pues llegan Policias mas blindados Y cosas asi Este Es extraño Porque avientas la mochila Y pones para Que la hagan ellos Porque Yo tengo malas experiencias Con esos pinches taladros A veces En estas dificultades La puerta esta Electrificada Y a veces Aca arriba Esta el centro De electricidad Entonces Tires La mierda esa Y resulta que Esta electrificada Y te empieza a dar toques A veces Hay dinero suelto Tambien Que lo pueden agarrar Que les da Mil dolares Pero pues Es dinero Directo No es dinero Ese que se va A la cuenta extranjera Ahorita voy a explicar Eso de la cuenta extranjera Aqui hay mas dinero Se chingaron Estuvo bien Pinche buena en la peda No mames No latinaste al bote Cabron Esta como que Oh si nena Ya Mucha desofilia Que pedo Lo siento Lo siento Pero ese wey No lo podemos dejar Que viera Si no iba a salir corriendo Hay veces que salen corriendo Y que nos Cagan toda la pinche partida Porque marcan a la policia Osea Faltan 280 segundos Ah Siempre Siempre Duró un puter Ey 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 Yo no estaba intentando Valer verga Mientras valía verga Para mover el civil Que pedo No podemos matar Demasiados civiles Porque nos cobran Por cada civil Que mates Entonces no podemos Matar muchos Porque No te van a pagar Claro Claro está Bueno aquí Cuando no se activa la alarma Es el momento Más aburrido Del juego Porque tenemos que esperar Que el taladro Termine Y tenemos que ver Que vamos a hacer Ver Que tiene Que puedes hacer Que puedes buscar Que puedes revisar Yo desde que reviso Los pinches computados Que me la paso Destrozando los papeles Soy todo un rebelde La verdad El juego me agradó Bastante Que hubiera estado En el precio En el que lo agarré Osea Las ofertas navideñas De steam Se mamaron El pinche juego En 44 pesos Osea No mames Y entre un amigo Y yo Agarramos el paquete Que eran 4 juegos Por 128 Pagué los 128 Y aún me queda uno Bueno Bueno Nos queda uno Entre los dos Lo pagamos Entre comillas Y este Y jugamos Pero pues ahorita No está El juego Personalmente Tiene bastantes Que pedo contigo Carnal No mames Está como que Para que Quieres que te revise Con el pinche silenciador Cabrón Chicxame en rectalgo Y que lo voy a hacer Hijo de puta Mero Estaba Volviendo al tema Estaba en buen precio El juego Valió la pena Haber gastado ese dinero Y ya lo hubiera jugado yo Ya había tenido buena experiencia Con este juego Que de hecho Quiero agarrar los DLC De este juego Porque son una pasada Las misiones Y más aparte Las armas Me agradó bastante El tipo de sistema Que tiene el juego Que tiene un sistema Calculale tú Cuando vayas a disparar Porque no hay aquí Mirilla En la típica De Carlos Duri Que son Las cuatro líneas ¿Por qué se marcan Esos güeyes? O es con la mirilla Del arma O es con el O con disparo a cintura Pero con disparo a cintura Tienes muy poca posibilidad De atinarles A veces que Si traes el láser verde Como lo traes a pendejo Pues si les atinas Y es lo que me agrada Las armas parecen un poco Más realistas Los nombres cambian Como cualquier juego Que no tiene derechos De utilizar los nombres De esas armas No sé en qué consista Ese tipo de De cosas Pero pues así está ¿No? Pues lanzar cartas Se me hace tan pendejo Lanzar cartas Cartas que hacen daño Y hacen bastante daño Eres toda una princesa Ah no mames Si está silenciada Esta madre Es que en la otra Se escuchaba un putero Tenía la otra sierra Con otro diferente cuerpo Que era color amarillo Pero que era Más rápida Entonces esta Tiene silenciador Dije no Pues lo voy a llevar Silenciado Porque no voy a hacer que Que esté de pedos Pero si si está mamona Y se están gastando La munición Que yo voy a ocupar Para esta madre También está este Este modo Que es de Armas duales Como lo tiene Mi compañero aquí Se pronuncia No sé No sé No sé que En qué consistan O en qué Verga están discutiendo Los mutié Traía un micrófono Pero se escuchaba De la verga Entonces los mutié Dije no Saben que a la verga No voy a estar aquí con pedos Este A este punto Ya no pasan civiles Creo Ya no pasan civiles Yo sé quién es Y la veo Y creo que están discutiendo Porque Creo No sé Que le dijo Que era una mierda Y la tipa se enojó Que era una celebridad O algo así De hecho También Volviendo al tema Del precio También estaban los DLCs En oferta Pero el día que lo compré Ese mismo día Se iba a acabar La oferta De este Que Lo compré Dos horas antes De que se acabara La Esta La La oferta Entonces no iba a alcanzar Pero sí voy a juntar dinero Para Para comprarlo Pero Ah pues ya está abierto Vean papá Lo que me voy a echar El plato Que chulada Ahora sé Lo difícil Abre las cajas Con la sierra En las cajas Siempre hay Más cosas Entonces esto Me puede ayudar Bastante Traía Cuatro sierras Una sierra directa Abro las cajas Y nos sale Más efectivo Este pedo Ya con las cajas Abiertas Te sale Si la misión Te daba Cuarenta Y feria De Cuarenta y mil Cuatrocientos mil Sorry Con las cajas abiertas Te da Un millón De dólares Pero casi todo se va A la pinche cuenta extranjera Entonces me hace una rebelde De la pendeja Te da como el Veinte por ciento De lo que hayas ganado Entonces me hace una pendejada Pierdes todo tu pinche tiempo Aquí Me hagan Y apenas Para una Deja agarrar munición Es extraño Porque se buggea esta madre Y a través de la pared Puedes agarrar munición Y tenía la otra La más rápida Y eso sí Tienen que darle Si no le dan Se gasta la La hoja Y es una mamada Porque si te la gastas Y no tienes munición Valió de verga Ve lo que les digo Puede para Cuando abran las cajas Puede salir más dinero Incluso pueden salir Más lingotes De De oro Puede salir más pendejada y media Creo que lo máximo Que puede salir es Son lingotes de oro Extras El dinero Vale menos Bueno te da menos Y pues los extras Que agarras aquí En este En esta caja Pues se compartan En el equipo En lo que ganas Lo bueno que En la Ven Que les digo Pinche puntería De la verga Que tengo Prende el puto monitor Madafaka Abrimos Y abrimos La cierre Me dura un montón Porque le tengo Varias modificaciones Para que tenga Más munición Que eso es una Es una ventaja Espero que no agarren Más munición Estos babosos Es una ventaja enorme Y más aparte Que yo tengo Dos Dos bolsas De munición extras Que eso me ayuda Como que no Programaron bien El juego Porque las cajas De arriba No las alcanzan Entonces tienes Que brincar Como lo está Haciendo mi Mi compañero Tienes que brincar Para que te Te den las cosas De ahí arriba O sea Algo extraño Abrimos 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 Ven más dinero Oh si nena I like the money Bitch I like the fucking money Trece minutos de juego No son nada malos En el hecho de que Si se hace la siglos A esta misión Ganas bastante Experiencia Y en tu próximo contrato Ganas más Más experiencia Diez por ciento De experiencia extra Y Y este Y dinero Y pues eso Me agrada Bastante Tarda un poquito En recargar Pero pues Nada que no se puede Resolver Con Una brilla de cajas Ya esta La última línea Tiramos No se que están hablando Y no me interesa La verdad Son americanos Uno Parecía niño rata No creo que sea Niño rata Verdad Pero Acá hay más dinero Uy Este pendejo Que esta haciendo No pues ya lo agarré Yo pendeja Ahora se lo verga Y ya Pues todo Ya me lleve todo Estos pendejos Mataron Mataron Un civil Cruzamos La calle Como si nada Como si no hubiese Pasado nada Extrañamente Esta tienda Esta cerrada Esta tienda Esta cerrada Y a nadie Le interesa Ver varios hombres Con armas Enmascarados Caminando por la mitad De la calle Con mochilas Y ver Varios Personas Tiradas En el suelo Vamos a terminar Señores Deja Venga Súbete Que perra Eso fue todo Vamos a obtener Una bonificación De sigilo Es la bonificación Que les digo De 380 De que es el contrato Ganamos 2 millones A la verga I love the fucking money A la verga 3 millones No te creo Y 824 Puta madre Es bastante El dinero El dinero en efectivo Es el que te sirve En el juego Porque es lo que Puedes comprar Puedes comprar Máscaras Puedes comprar Armas Modificación Y todo eso Es el que vale más Vale Y puedes comprar Habilidades El que es cuenta Extranjera Es solamente Dinero Que puedes usar Para Para este Contratos Y el día de paga Que es seleccionar Una carta Y lo que te salga En la carta Es lo que te va a dar A veces te da dinero Extra Experiencia Extra Para cajas puertas Como acá Mi compañero Colores Como mi Dinero adicional Como compañero Modificaciones de arma Entonces Pues eso Bueno Pues esto ha sido Todo de mi parte Espero que les haya gustado Este video Y nos andamos viendo En otros En otros Atracos Muchachos Ahí nos vemos Se cuidan Y recuerden Hay que lavarselo Todos los días